de la ciudad de Bogotá. Arrancó el día de hoy el programa de descacharización en el municipio de Solidaridad y constará de doce días de actividades que tienen el objetivo de eliminar basura por objetos grandes que se encuentran en patios y azoteas que pueden generar fauna nociva o criaderos de moscos que son insectos que transmiten enfermedades gastrointestinales o de virus. Los cacharros sirven de hogar para insectos rastreros y ponzoñosos e incluso de moscos que transmiten el virus del Zika, chikungunya y dengue que se suman a la crisis de salud actual por el coronavirus. Y la importancia de que los vecinos participen en este programa que se lleva a cabo por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales dio inicio el treinta y uno de agosto y finalizará el once de septiembre en horarios de ocho de la mañana hasta las trece horas. Vamos a empezar con el nuevo programa de descacharización a partir del día lunes treinta y uno de agosto y esta primera etapa terminará el día once de septiembre. Te comento, el día treinta y uno de agosto, que es día lunes, vamos a empezar en fraccionamiento Cataluña uno y dos, Tumbenchilán. De ahí el día primero haremos lo que es fraccionamiento La Toscana y fraccionamiento Rallys del Sol. De ahí el día dos haremos fraccionamiento Las Palmas dos. Luego fraccionamiento Villamar uno y dos, lo que es el día tres, el día cuatro, haremos lo que le de la colonia Nictejá. El día siete, vamos a hacer la colonia Nueva Creación. El día ocho, fraccionamiento Las Palmas uno. El día nueve, vamos a hacer lo que es fraccionamiento Mundo Hábitat. El día diez de septiembre, estaremos haciendo lo que es Misión del Carmen. Y el día once de septiembre, vamos a hacer fraccionamiento de los olivos y paseo de los olivos. Entonces les pedimos a la ciudadanía de favor que nos apoyen con dejar sus cacharros en las banquetas y nosotros pasamos con mucho gusto a recogerlos a las puertas de su casa y nos llevamos todo lo que tengan, muebles viejos, licuadoras, refrigeradores, lavadoras, este, lo que tengan. De eso sí les pido de favor que si tienen este escombro, todo ese tipo de material nos los tengan en costalillas, ya que se nos hace muy difícil a nosotros que lo tengan suelto y poderlo subir a los bolquetes. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Juelza.